La Dicha de Este Amor Guardo con Llave Soy un ladrón de tu tesoro, de caricias, de gloria, de venero Pero tiemblo al pensar que yo te adoro y acechas vilmente a un bandolero Mi fe yo pongo en tu amor y en mi corazón entero Como el buen ladrón he dio para merecer el cielo La Dicha de Este Amor Guardo con Llave En secreto es mejor nuestro cariño Porque si me amas tú y alguien lo sabe Como estas veré mi amor perdido Yo soy el buen ladrón de tu tesoro, de caricias, de gloria, de venero Pero tiemblo al pensar que yo te adoro y acechas vilmente a un bandolero Mi fe yo pongo en tu amor y en mi corazón entero Como el buen ladrón he dio para merecer el cielo Como el buen ladrón he dio para merecer el cielo Como el ladrón he dio para merecer el cielo Como el ladrón he dio para merecer el cielo Gracias por ver el video